Ella nunca tropieza. No tiene sitio donde caer. Nunca tropieza. No tiene sitio donde caer. No es la niña de nadie. La ley no puede ni tocarla. En la madrugada del 29 de noviembre de 1989, el invierno rumano cala los huesos. En pleno bosque, a escasos kilómetros de la frontera que separa el país de Hungría, avanzan seis personas. Los pantanos y la nieve dificultan su marcha. Bela Karoli y su esposa Marta son entrenadores de gimnasia y pasan gran parte de su tiempo reclutando niñas para convertirlas en deportistas de élite. La rumania de Nicolae Ceaușescu sigue la tradición de la Unión Soviética con respecto al deporte. Es política de Estado. En uno de los recorridos por el país en busca de talentos, los Karoli llegan a un jardín de infantes de la localidad de Honesti. Bela reúne a un grupito en el patio y pregunta quién se anima a ser una medialuna. La más pequeña de las niñas levanta la mano. Da una vuelta y luego otra. Su nombre es Nadia y aún no sabe que en dos horas tendrá su primer entrenamiento en el gimnasio de los Karoli. Con sus cortos seis años, la niña comenzará una rutina de entrenamiento digna de una deportista elite. La pequeña Nadia Comaneci parece tener solo una motivación en la vida, la gimnasia. Cuando una rutina le sale mal, se enoja consigo misma y a fuerza de repeticiones, insiste hasta que le sale perfecta. En ese trajín invertirá muchos años de su vida. Su propia respiración retumbándole en el cráneo. Los ojos atentos a cualquier reflejo entre los pinos. Nadia lleva una mochila llena de recortes, fotos y un solo trofeo, el primero. Sus cinco compañeros cuchichean y hablan por señas. Empiezan a sentirse confiados, se saben invisibles. Y Nadia, como en sus millones de rutinas de entrenamiento, se convence de que todo va a salir bien. Llegan los Juegos Olímpicos de Montreal. El 18 de julio de 1976, Nadia imagina en las tribunas ni frente a los televisores que ese día Nadia Comaneci cambiará la historia del deporte para siempre. A sus 14 años, la rumana parece burlarse de la física tradicional. Pero solo unos segundos después, el estadio enmudece. La voz del estadio anuncia que Nadia había logrado un 10 perfecto. Algo que nunca se había dado en la historia de los Juegos Olímpicos. Los relojes no estaban preparados para algo así. La rumana sumará siete dieces y se alzará con tres medallas doradas. En esos Juegos, los de Nadia, hasta los relojes le quedaron chicos. El presidente rumano ve en Nadia un trofeo para exponer a ambos lados de la cortina de hierro, que divide al bloque soviético del occidente capitalista. La recibe con un acto oficial. Querido camarada Chauchescu, estoy enormemente emocionada porque no hay ninguna medalla que tenga tanto valor como recibir el reconocimiento de mi propio país. Especialmente si es de la mano del padre que vela por la juventud. De ti, camarada Nicolae Chauchescu. Nadia Comaneci lee en primera persona, y sin equivocaciones, un texto escrito en alguna oficina de la burocracia rumana. La adolescencia visita el cuerpo de Nadia, y también su cabeza. Quiere salir con amigos, ir al cine, hacer la vida que hacen las chicas de 15 años. Comienzan a molestarle las exigencias de Bela Caroli. El gobierno sigue atentamente sus cambios hormonales y de conducta, y decide separar a la dupla más exitosa del deporte rumano. La vigilancia del gobierno es permanente. La joven estrella entra en un proceso depresivo, y hasta corren rumores de intentos de suicidio. En el Mundial de Estrasburgo, Nadia es la gran frustración, y la prensa anticipa, como suele hacerlo con los ídolos caídos en desgracia, el final de su carrera. El fracaso en tierras francesas volverá a unir los caminos de Nadia y Bela Caroli. Esta vez, con los Juegos Olímpicos de Moscú en la mira. En suelo soviético, Nadia y su equipo salen a disputarle el oro a las locales, pero la estrella que toda Rumania alienta, falla. Pese al contratiempo, Nadia cosechará dos oros, quizás los menos valorados de la historia olímpica. Con los primeros rayos de sol, los seis fugitivos divisan el control fronterizo. Escondidos entre los troncos, dudan si seguir camino o volver sobre sus pasos. Si los detectan, pasarán a engrosar las listas de fusilados. Aún así, deciden intentarlo. En 1981, Nadia y un grupo de gimnastas viajan a Estados Unidos para realizar exhibiciones. En tierra capitalista, Bela y Marta Caroli le comunican a sus dirigidas que no van a volver a la Rumania de Ceausescu. Ceausescu no acostumbra a perder así a las personas que le construyeron a su mejor gimnasta, la mejor del mundo. Al regresar Nadia, una carta del gobierno le avisa que ya no podrá salir del país. En 1984, Nadia Comaneci anuncia su retiro. El clan Ceausescu se obsesiona con ella. Piensan que la popularidad de la gimnasta le roba los flashes y es momento de guardar el trofeo. Dejan de invitarla a los actos y los controles se vuelven más estrictos. No le permiten siquiera tener una relación amorosa. El oficial aduanero les pide los documentos. Mira celosamente el de Nadia. Lee el apellido que Menes, luego de unos segundos interminables, la autoriza a seguir su camino. Con su nuevo y falso nombre, la gimnasta más grande de la historia se va de la Rumania de Ceausescu. El occidente capitalista se hará de un nuevo trofeo para promocionar ante el mundo las bondades de la autoproclamada Tierra de la Libertad. La mejor gimnasta de la historia emigrará a los Estados Unidos, formará una familia y abrirá una academia de gimnasia. Cientos de niñas soñarán seguir sus pasos. Faltos. ¡Faltos! 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 ¡Faltos!